Buenas, buenas. Hoy les traigo pan francés. Hay muchas recetas, yo voy a utilizar una tradicional. Comenzamos agregando la sal, después el agua, el aditivo y la malta. Mucha gente va a decir que el aditivo lo echa con la harina, pero este que yo estuve usando, recomiendan disolverlo con el agua. El pan francés, es el pan más sano, porque es el único que no lleva materia grasa. Agrego los 25 kilos de harina. Batimos aproximadamente 15 minutos, dependiendo de la máquina. Cuando la masa empiece a formar la red de gluten, agregamos la levadura. Tenemos que amasar bien hasta que formemos la red de gluten. No tenemos que pasarlo de amasado, ni que se caliente la masa. Una vez que tenemos la masa lista, empezamos a asomarla. Recomiendo pasarla por la máquina unas 7 veces o hasta que quede lisa. En caso de no tener una sobadora, se hace con un palote y con masas más chiquitas. Cuando terminamos con el sobado, lo tiramos sobre el torno y lo dejamos tapado 10 minutos, que la masa descanse. Pasados los 10 minutos, procedemos al armado del pan. No sé cuántas veces la he pasado, pero me parece que me copé. No sé cuántas veces la he pasado, pero me parece que me copé. Al final la terminé pasando 15 o 16 veces. No sé cuántas veces la he que haré. Resolamos todos los campos, desolamos. Amasado con los ingredientes. No sé cuántas veces la he que haré. No sé cuántas veces la he que hará. Si se me hará. Me hará un poco más de ahí. Vamos a tomar un poco de la masa. tiramos sobre la mesa y en mi caso la corto por la mitad y la pongo en la mini trinchadora. En el caso de no tener máquina yo ahora les voy a enseñar cómo hacerlo a mano como lo hacía antes cuando recién empecé. Estiramos una masa más chiquita con un palote, la cortamos y empezamos a armar los pancitos. Yo antes lo armaba así. Disculpe que lo corté de distinto tamaño pero es solo para demostración. Después de armarlo de ese modo, hay que cerrarle las puntas para que no se escapen los gases por ahí. Muchos panaderos dicen que sale mucho más lindo el pan armado a mano. Ahí, como ven, a lo último le estoy cerrando las puntas. Enmantecamos la lata y estivamos dependiendo el tamaño. Cuando lo terminamos de estivar, lo tapamos con un nylon y esperamos que dupliquen su tamaño. En mi caso, que yo hice 25 kilos, lo puse en una zorra o carrito y lo tapé con una funda. Yo hago una fermentación larga, o sea que no le puse mucha levadura. Yo le puse 100 gramos de levadura a los 25 kilos. Una vez que duplican su tamaño, lo cortamos y enseguida metemos en el horno. Yo lo cocino en horno rotativo a 230 grados por 15 minutos. Abro el tiraje del horno, bajo a 180 y sigo cocinando por 18 minutos. Espero que les haya gustado el video y no se olviden de suscribirse y darle like. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!